Muy buenas noches, estamos junto al Intendente de Junín, Pablo Petreca, para analizar un poco la realidad de la ciudad, por supuesto, pero también de la región, de la provincia. Bienvenido, Intendente, a Telenoticias Plus. Un placer, Franco, como siempre. ¿Cómo le va? ¿Bien? Muy bien. Bueno, uno de los temas más candentes por estos días es el tratamiento del presupuesto bonaerense, comenzó a estudiarse, a debatirse, están pasando también los funcionarios de la gobernadora Vidal, y en principio Junín parece haberse beneficiado en el reparto de la zona con más de 100 millones de pesos para obras. Sí, desde que estamos en la gestión, la verdad es que podemos trabajar muy en equipo con la provincia y con Nación, y siempre hablamos de poder recuperar la importancia que tiene Junín en la zona, liderando la famosa perla del noreste. Poder recuperar el esplendor que siempre tuvo Junín y que en los últimos tiempos, por distintos motivos, había como perdido. Y siempre fue algo que, bueno, soy muy conocido por lo insistente en las gestiones y golpear puertas para que Junín siempre sea tenido en cuenta, lógicamente, en materia de obra pública. Obra pública muy importante para nuestra ciudad. Y de todas maneras, te puedo decir que lo que firma en el presupuesto no va a ser la única obra pública para nuestra ciudad, va a haber más obra pública, porque ya tenemos firmados algunos convenios que no forman parte, digamos, del presupuesto general. Claro. Y convenios que estamos ejecutando también. Así que va a haber más noticias importantes para nuestra ciudad en materia de obra pública. Pero sí destaco, de los aspectos más destacables, importantes de este presupuesto, son las obras que están recibiendo nuestro hospital, ¿no? El hospital regional, el IGA, tan querido por todos nosotros. De tanto tiempo también de no hacerse obras, hoy lo podemos ver en obra y sobre todas las cosas, lo que va a ser la guardia. Donde yo ya estoy disfrutando de lo que va a ser esa guardia, que el próximo año se podrá inaugurar. Una guardia con la última tecnología, que es el compromiso que ha asumido nuestra comandadora María Eugenia Vidal, de que todos los hospitales provinciales puedan contar con una guardia de primer nivel. Lógicamente que es la primera boca, la primera recepción del vecino, del paciente que entra a un hospital. Lo hace generalmente por la guardia. Así que poder mejorar, bueno, y que quede impecable, ¿no? ¿Eso estaría para cuándo la terminación? Eso va a estar para mediados del próximo año. Ya está en obra. Los que pasen por ahí, por el hospital, podrán ver que está todo papelado. De hecho, hay distintas, se ha modificado el acceso al hospital. Además de las cosas que se han hecho, ¿no? ¿También implica nueva aparatología? Nueva aparatología, exactamente, de primer nivel. Showroom, que lo llaman. Va a contar con, sí, va a ser una guardia que va a estar a la altura de las grandes clínicas a nivel privado. Así que es una inversión muy importante que está haciendo la provincia de Buenos Aires en materia de hospitales públicos. Muy importante porque el hospital es de todos, ¿no? Cualquiera que tiene un accidente en la calle o cualquier problema de salud, enseguida acude al hospital en principio, ¿no? Exactamente. Hospitales que, por supuesto, como ha pasado en la mayor parte de la infraestructura bonaerense, no es sencilla poder modificar. La gobernadora y la provincia se han encontrado con edificios de hospitales totalmente, bueno, destruidos, que se están poniendo de nuevo. Y Junín ha sido también, dentro del plan de obra, se vio con muchos beneficios. Se está terminando ya lo que es el programa de residentes, el nuevo box de residentes. Bueno, las obras que uno puede ver que también se están realizando, distintos puntos allí del hospital. Pero, sin duda, la que mayor impacto va a tener y la que también, lógicamente, va a provocar un mayor servicio a los vecinos es la obra de la guardia. Así que eso es parte del presupuesto provincial. Y también la repavimentación del camino del balneario, ¿no? Es una demanda vecinal, ¿no? Sí, el camino del balneario, como siempre dijimos, es una obra que se nos ha retrasado por distintos aspectos. Uno de los aspectos fue porque la obra, en su arquitectura, sufrió variaciones por las abundantes lluvias del año 2017, por lo cual hubo que cambiar el proyecto. Y nos encontró en ese cambio de proyecto, con, lógicamente, una situación económica que nos ha provocado cambios, muchos cambios en los precios. Y, lógicamente, bueno, alteró el proyecto en cuanto a presupuestos. Por lo cual, también, bueno, ha tenido sus demoras. Ya estamos en los trámites burocráticos, nuevamente, con el nuevo proyecto, con el nuevo monto que Provincia de Buenos Aires lo está, bueno, lo ha aprobado. Y se está transitando los organismos, distintos organismos, oficinas y provinciales para tener la autorización y, lógicamente, hacer como corresponde en todos los trámites legales. Así que, bueno, también será una obra que vamos a cumplir. Se ha demorado, pero vamos a cumplirlo. Cuando uno habla, ¿no?, del presupuesto, de esta previsión, ¿no?, de recursos, pero también de gastos para el año que viene. Cuando habla con el oficialismo, se habla de que es uno de los mejores presupuestos de los últimos años, que hace mucho foco en lo social, por ejemplo, ¿no?, en un momento complicado de la economía. Ahora, cuando uno habla con la oposición, dicen, hay un recorte en educación, hay un recorte en salud. ¿Cuál es la realidad de este presupuesto bonaerense? Mira, la realidad son los números. Y cuando vas a los números y podés ver los números, ahí se terminan las discusiones. Por ejemplo, solamente voy a dar un solo ejemplo. En Junín, el número que está proyectado, porque, lógicamente, tiene que estar presupuesto aprobado, en materia educativa está teniendo un aumento del 100%. Por lo cual, las discusiones se terminan, digamos, cuando uno ve... ¿Y eso para qué se usa ese...? Se usa para muchas cosas, entre ellas, mejorar la infraestructura escolar. En Junín, venimos trabajando muy fuertemente desde el primer día, en conjunto con la provincia de Buenos Aires. Y hemos sido uno de los municipios más pujantes y de ejemplo. En materia de obra en infraestructura escolar, ya hemos realizado más de casi 40 intervenciones en establecimientos educativos. Recordemos que Junín tiene más de 80 edificios. Muchos de ellos con algunas mejoras puntuales, otras con mejoras muy importantes. Bueno, recientemente inauguramos la Escuela Técnica Nº 2, un edificio de cero, que hemos realizado en su totalidad en la gestión nuestra. Bueno, mucha inversión también allí, hubo algunas dificultades, pero que hemos podido también sobrellevar y terminarla. Un edificio impecable. Y también, como provincia está viendo la forma que tenemos de trabajar nosotros, nos asignan también más recursos para seguir invirtiendo en obras y poder seguir mejorando, obviamente, los edificios educativos. Ahora, con el compromiso, casualmente ayer tuve una reunión con todo el equipo de trabajo, de que el 2 de enero las escuelas estén abiertas y que tengan obra, podamos realizar obras, la mayor cantidad de obras en el receso escolar, para, lógicamente, después no interferir el ciclo electivo. Y, básicamente, con tres pilares fundamentales. Y ya también el Consejo Escolar está trabajando en conjunto con los gremios para poder, también, lógicamente, hacerlo en equipo. Sí, tengo entendido que va a haber una reunión por el tema infraestructura estos días, ¿no? Y es buena la relación, ¿no? Permanentemente el Consejo Escolar tiene reuniones con los gremios. Obviamente, el Consejo Escolar está en el territorio y habla con los directivos. Y eso, obviamente, por supuesto, trabajamos nosotros en equipo con el municipio, con el equipo de arquitectos que hemos conformado para poder trabajar directamente vinculado con la educación. Y queremos hacer foco, obviamente, en lo que es los techos, lo que son los pisos. Tenemos una escuela que tenemos que arreglar un piso. También lo que es la parte eléctrica, la parte de gas. Que hubo, bueno, luego de la tragedia que se ha provocado en Moreno. Lógicamente que eso ha llevado a un replanteo también en lo que es la infraestructura. Así que estamos también con estos proyectos para que el 2 de enero, si todo sale bien, podamos tener las escuelas abiertas y con las horas necesarias. Que quizás no se ven, pero son las horas importantes para, lógicamente, evitar cualquier inconveniente. Así que hay una fuerte inversión en materia educativa. Cuando planteamos el primer día de la gestión, este compromiso con la educación, quizás muchos pensaban o no podían ver, ¿no? En forma tangible qué significaba este compromiso con la educación. Que comenzó con el diálogo. El diálogo con los distintos sectores. Los gremios, los distintos actores sociales vinculados con la educación. Y hoy podemos ver cómo hemos avanzado fuertemente en materia educativa en la ciudad, ¿no? En una ciudad, un municipio, que quizás no tiene la responsabilidad máxima de la educación, pero que hemos avanzado en muchos temas. No solamente de infraestructura. Lo que es el SAE, Franco, una política, lógicamente, que ha llevado nuestra gobernadora, María Eugenia Vidal. Y que hoy, por la creación del observatorio que hemos creado nutricional a nivel local, podemos contar con una ficha, te podría decir, digamos, en forma individual de cada alumno, donde podemos ver en aquellos alumnos que están, quizás, bueno, necesitando algún tipo de nutrientes, o hay un cuerpo nutricionista que se encarga de analizarlos, y, lógicamente, con el inmejorable y el amor que le ponen los auxiliares en la preparación de sus comidas, bueno, poder tener una dieta alimentaria como corresponde, que les hace muy bien, ¿no? Quizás antes era más sencillo, el pan, el dulce, el leche, hoy pueden contar con cereales, con otros nutrientes, que son fundamentales. Y todos sabemos que cuando al chico se le da una buena alimentación, y más en los primeros comienzos de su vida, son fundamentales para su crecimiento, son fundamentales para que pueda, también, lógicamente, estar concentrado en la escuela. Su desarrollo intelectual, también, ¿no? Tal cual. Bueno, eso hace que nos ha llevado a un desafío siguiente, que es hacernos cargo, también, del transporte escolar, por lo cual, también, Junín, este año, también, se hizo cargo del transporte escolar, y, también, sumado al, bueno, al nuevo desafío del transporte público, y hoy, un paso más, también, como municipio, como gobierno, y, por supuesto, como decisión política, que todos los alumnos, primaria, secundaria y universitarios, van a tener el transporte público, también, gratuito, porque creemos, también, que los chicos puedan acercarse, lógicamente, a las escuelas, los puntos importantes del nuevo transporte, del nuevo circuito del transporte escolar, perdón, del transporte público, tiene que ver, y está vinculado con los estudiantes educativos, por lo cual, también, es un esfuerzo, lo haremos, también, los juvenenses, pero, con el objetivo, y con el afán, de que los chicos puedan viajar protegidos, y, no ver más, la gran cantidad, lógicamente, de chicos subidos a unas motos, con el peligro que se ocasionaba, ¿no? Así que, también... Ahora, vamos a hablar del transporte público, es un tema central, ¿no? Pero, quería preguntarle, una línea, ¿no? Una línea más de educación, si bien no es un tema municipal, sí hay malestar, ¿no?, de los docentes, por el tema de la discusión salarial, de la paritaria, que no se termina de acordar, y, bueno, y el martes que viene, otra vez, los chicos van a estar sin clases, ¿no?, en la provincia. ¿Cuál es su mirada sobre eso? La mirada es preocupación cuando no hay clases, ¿no? Creo que, te hablaba, hace un comienzo, del compromiso con la educación, uno de los planteos que habíamos hecho en estos diálogos, era este, comprometernos todos con la educación. Digo, si no logramos que la educación esté en el corazón y en la agenda de todos nosotros, los juvinenses o los bonaerenses, es imposible poder hacer las reformas que estamos realizando. Hace unos 20, 30 días atrás, pudimos presentar el plan de robótica, que la provincia de Buenos Aires, la gobernadora, está llevando adelante en escuelas públicas. Todas las escuelas públicas, y en este caso las juvinenses, cuentan con un kit de robótica que, franco, te puedo asegurar que me encantaría que un día puedas ir a un colegio y ver a los chicos la motivación y ver cómo investigan, investigan cómo tratan de desarmar esos robots, y lógicamente eso les despierta la creatividad, les despierta el intelecto, la curiosidad, además lo hacen en forma divertida. Si no nos comprometemos con la educación, no podemos estar llevando lo que hoy se está, en este momento, de estar culminando. Encender, ¿no? Encender unas jornadas educativas, educativas que también surge del mismo seno del aula, de los proyectos educativos, y la primera que se hace en la provincia de Buenos Aires es en la región 14, en Junín, y eso hablamos de compromiso. Lógicamente cuando hablamos de compromiso tenemos que lograr que los chicos estén dentro del aula. Y con especialistas muy destacados, ¿no? En Encender, ahí estaba Duchatsky, una investigadora de renombre nacional, internacional, pero más allá del esfuerzo que hace el municipio, ¿qué pasa con el salario? Por eso te decía, digamos, es importante entender que tenemos que estar dentro del aula y discutir. Lamentablemente ya creo que es conocido que no, lamentablemente no se va a poder cerrar la paritaria, porque obviamente que hay una gran motivación política por parte de su representante máximo gremial, ¿no? En materia salarial, la gobernadora ha dado claras muestras de que no va a permitir que los estatales o los bonaerenses, y en este caso los docentes, pierdan con la inflación. Ya ha dado aumentos de un 32% y seguramente si no será por medio de un bono, será por medio también de sumas que se aumentarán el sueldo para que ningún bonaerense pierda por la inflación. Así que el tema salarial, la gobernadora se ha puesto al frente del reclamo y lógicamente está dando cumplimiento al salario que pasé entre los otros días escuchar a los gremios, ¿no? Quejarse de que había descuentos y que se hayan hecho los pagos en forma errónea. Y me decía el ministro, que bueno, lo hemos tenido en estos días en Jardín, que esos descuentos tienen que ver con los aumentos de sueldo y con que ahora muchos docentes entran en lo que es el pago de ganancias, ¿no? Y se paga ganancias evidentemente porque hay un aumento salarial. Por lo cual, lamentablemente, quizás no se pueda cerrar la paritaria porque hay una puja y hay un interés, claro, político de quien comanda este reclamo que es Varadel, para decirlo con nombre y apellido, que igual tiene una relación directa con el kirchnerismo. Pero la gobernadora, más allá de esta puja, no ha cortado el diálogo. El diálogo sí ha abierto, por supuesto. Y el salario se está compensando por medio del decreto que ha firmado la gobernadora. Siempre bregamos, obviamente, el diálogo y también bregamos que los chicos puedan estar dentro del aula. Y qué va a pasar en Junín con el tema del bono, ¿no? Que por ahora quizás no es tan claro, ¿no? Cómo se reglamentó, deja algunas dudas, ¿no? Pero qué va a pasar puntualmente con los municipales, ¿no? Bien, en materia de Junín tenemos que ver, analizar todo el proceso que venimos trabajando desde el día 1 con los gremios y sobre todo las cosas con los empleados públicos que uno de los desafíos que teníamos como gestión era poder devolverle la dignidad del empleado público, del empleado municipal, que a veces es tan criticado, pero que hace un trabajo invalorable, un trabajo excelente y permite obtener los servicios y dar los servicios a los juguines. Y que no han perdido contra la inflación, ¿no? Porque tienen, claro, su la gatillo. Exactamente, bueno, en Junín ha sido creo que el único caso y creo que ha sido sin lugar a dudas el mejor acuerdo, el mejor negociación a nivel salarial en la provincia de Buenos Aires porque no solamente no han perdido con la inflación, sino que actualmente han tenido un aumento con la inflación, por lo cual se ha cerrado con porcentajes como fue el 15% y después mes a mes se está dando lo que corresponde en función de la inflación. Ha habido montos fijos para todos los empleados municipales y además también se han hecho acuerdos muy puntuales con distintos sectores, sectores que quizás tenían tareas más de riesgo, como puede ser también la parte de salud, como puede ser la parte de bromatología, bueno, distintos sectores que hemos dado también montos fijos, por lo cual en Junín hay que mirar la película completa y hemos dado aumentos muy importantes. Para nosotros hoy sería, bueno, y lógicamente esto implica un esfuerzo muy grande del presupuesto municipal, que hasta el mes pasado ya hemos podido lograrlo, nos ha tenido algunas dificultades porque fue la primera vez también que tuvimos que desdoblar el pago de la recolección de residuos, lógicamente las arcas municipales se están viendo resentidas por una cuestión sencilla de que hemos aumentado las tasas en este año en un 15% y terminaremos con una inflación, quizás algunos dicen de 45, por lo cual lógicamente eso no hay que ser contador para saberlo, digamos que eso resiente las arcas municipales y bueno, también hemos sido muy claros con los gremios y hablaron siempre con sinceridad y con la verdad que cumpliremos hasta donde se pueda en la medida que el bolsillo municipal y las arcas municipales puedan lograrlo. Por lo tanto nosotros tenemos una diferencia muy grande con respecto al resto de los municipios que han cerrado en paritarios en un 25% y por lo cual lógicamente está muy bien que paguen los bonos. Para nosotros poder pagar los bonos tendríamos que lógicamente sentarnos nuevamente con el gremio y lógicamente remodificar o volver a hablar en paritarias, pero siempre como lo hacemos, siempre dispuestos a charlar y a discutir sanamente pensando con dos objetivos puntuales y muy claros, siempre en beneficiar a la empleada municipal, pero también tener la responsabilidad con los fondos públicos, con los fondos de todos, hacer además de pagar los sueldos municipales, lógicamente cumplir con los servicios básicos de nuestros vecinos. O sea, no es un sí, no es un no tampoco, está abierta la negociación. En este esquema lógicamente que no es posible pagarlo el bono porque estamos cumpliendo con la pauta salarial. En caso de que hemos tenido varios pedidos de muchos empleados municipales que prefieren incluso un bono que a la cláusula salarial, porque la cláusula salarial recordemos que también es remunerativa, por lo cual gran parte, lamentablemente el empleado no lo ve en su bolsillo porque se va por la parte de obras sociales y jubilaciones, por lo cual muchos no lo ven y muchos prefieren también la parte de bono y no la parte de salarial al básico. Será una rediscusión que tendríamos que darnos sanamente con el sindicato si ese es el objetivo y si es la voluntad de ellos. Mientras tanto nosotros, mientras podamos, lógicamente, y las arcas lo permitan, seguiremos cumpliendo con los compromisos. Vamos a hablar un poco del transporte público, un tema central para la inclusión, para el desarrollo, para los derechos de los vecinos de Junín y que seguramente con el tiempo terminará redundando también en un mejor tránsito, en una ciudad más ordenada desde el punto de vista de la seguridad vial. ¿Se dio este gran paso para la ciudad? ¿Qué es lo que sigue de aquí en más por el tema transporte público? Bien, la verdad, Franco, bueno, ustedes han sido siempre seguidores de este tema del transporte público y nos ha permitido también poder comunicarnos con los vecinos de Junín para contarles los distintos pasos que veníamos realizando. Desde el primer día y antes de ser intendente prometíamos el transporte público porque entendíamos sobre todas las cosas, primero que era una decisión, decisión política de implementarlo, que lamentablemente no se había decidido en su momento sobre la ciudad de Junín por mucho tiempo. Hemos decidido realizar el transporte público porque entendemos que es un derecho, entendemos que conecta, entendemos que nos une y permite que lógicamente los vecinos de Junín puedan llegar a sus trabajos, a los colegios, a la escuela de manera segura y protegida, con un servicio eficiente. Por lo cual desde el minuto cero trabajamos en ese sentido. Como también lo hemos dicho, nos demoramos más de lo que hubiéramos querido, pero había que dar distintos pasos para poder implementarlo que ya hoy ya están dados y bueno, gratamente hoy ya tenemos una empresa que se va a hacer cargo, ya la hemos adjudicado, así que está en los últimos procesos burocráticos para poder ya tener todo listo para que la empresa venga, se radique en la ciudad, de puestos de trabajo porque va a haber muchos puestos de trabajo, por lo cual también les pido a los juveniles que estén atentos cuando la empresa publique y solicite su currículum porque va a haber mínimamente unos 30 personas que van a estar entrando e ingresando como choferes y las demás cuestiones que requiere el transporte público. ¿Eso se va a elegir a dedo desde el municipio o se va a hacer realmente lo va a manejar la empresa? Lo va a manejar la empresa, nosotros colaboraremos como siempre desde la oficina de empleo, tenemos un motor y una puerta, una boca de entrada para poder facilitar el trabajo, pero lo va a elegir la empresa que tiene el conocimiento y sabe quién tiene la capacidad para poderlo, lo que van a subirse a un colectivo, que no es algo sencillo. Va a ser un nuevo actor que se suma al tránsito de nuestra ciudad, por lo cual tienen que ser personas que sepan, que tengan sus carnes habilitantes y cumplir algunos requisitos que la empresa sabrá cuáles son. Así que serán ellos quienes se evalúen y vean cuál es la mejor performance para cada persona. Pero sí, obviamente, aquellos que estén preparados, les digo que estén atentos porque se va a hacer la comunicación. Estamos en el trámite también ahora, ya teniendo la empresa, ya tiene un nombre y apellido, una razón social, estamos con lo que es el trámite de la SUBE, así que también, prontamente, cuando terminemos de hacer todos los procesos burocráticos, estaremos comunicando a los vecinos de Junín dónde van a ser los puntos para poder otorgar la tarjeta SUBE, porque va a ser fundamental y una condición sine qua non para que subís al transporte público, contar con la tarjeta SUBE. Así que va a ser también todo un trabajo de unas semanas para que el vecino se acerque a las oficinas municipales que van a estar cercanas a su hogar, poder obtener la tarjeta SUBE y con esa tarjeta SUBE poder transitar, lógicamente, después, bueno, seguro en el transporte. Así que entendemos que todo va en procesos normales, así que el próximo año tiene que estar ya en enero funcionando el transporte público. Bueno, y la verdad que muy contentos, contentos porque... ¿Es posible llegar a enero, que estén funcionando en enero los colectivos? Sí, entiendo que sí, bueno, dar las fechas en estos tiempos es medio complejo, pero bueno, días más, días menos, ya está. Ya es una realidad, ya está la empresa, ya están los trámetros, como te decía, la SUBE, así que ya está todo listo para presentarlos en sociedad y prontamente, una vez que se otorguen las tarjetas SUBE a los vecinos de Junín, ya empieza a rodar. ¿Están los colectivos también? Sí, sí, lógico. El objetivo es en enero y febrero que empieza a rodar, también para una cuestión de acostumbramiento y que, bueno, aceitar los tiempos y los procesos y en el mes de marzo, que es el tiempo que nuevamente los chicos vuelven al aula, bueno, ya esté todo aceitado y lógicamente, bueno, circule el transporte público por nuestra ciudad y lógicamente sea un servicio eficiente, que como decimos siempre, y lo hemos dicho desde el primer momento, va a ser algo difícil, algo que nos va a costar, algo que tenemos que adaptarnos nuevamente, que quizás va a tener inconvenientes en el primer tiempo, o sea, ya puedo... Es un nuevo eje de debate, ¿no? Las nuevas quejas de los vecinos, porque lógicamente hay un nuevo actor que va a estar estacionando en unas veredas, va a haber menos espacio para estacionar, bueno, habrá algunos inconvenientes, pero estamos convencidos, estamos convencidos que es una política de mediano y largo plazo, que Junín necesitaba contar, la única ciudad en el país, me dicen, que no contaba con este servicio público, en una ciudad como con el tamaño de Junín, antes, claro. Exactamente, así que era algo, una demanda pendiente, como nosotros decimos, es un derecho pendiente, que siento que le estamos devolviendo a los vecinos de Junín, y me voy a quedar con la imagen de Gladys, que es una vecina del barrio 11 de Julio, que en los famosos encuentros que hemos tenido, incluso antes de ser intendente, me decía, quiero el transporte público para poder ir al cementerio, llevarle una flor a mi marido, que ha fallecido, y que lamentablemente, por los costos de otro transporte, como el tema de servicios de taxis, no podía hacerlo, así que muchas personas en Gladys englobó a cientos de vecinos, que van a poder acercarse, van a poder recorrer la ciudad, con una tarifa muy accesible, porque incluso los jubilados, los que con asignaciones familiares, van a tener otra tarifa diferenciada, con un valor, un 55% menor a la tarifa general, así que bueno, estamos muy contentos, como gestión, de poder devolver este derecho a los vecinos de Junín. Claro, se viene el verano también, ¿alguna de estas líneas va a llegar hasta el balneario, o eso lo va a seguir cubriendo otro transporte privado? Bien, no, no va a estar llegando estas líneas al balneario, sí también, es una discusión que estamos, empezaremos a tener con las líneas que están actualmente a nivel local, haciendo servicios en las zonas interurbanas, digamos, en distintos pueblos, lógicamente en la Laguna, hay un servicio que se está hoy también cubriendo, el objetivo es poder coordinar también con ellos, para que lógicamente, también se puedan adaptar, a las nuevas condiciones, y también sumar colectivos a otros recorridos, que quizás no está pasando, el transporte público, porque recordemos también, Ah, ¿se podrían sumar los locales? Ese es el objetivo, si podemos aceitar todas las condiciones, esa es la idea, porque recordemos que, este primer lanzamiento del transporte público, va a abarcar un 70% de lo que es la zona urbana de nuestra ciudad, hay un 30%... Hay zonas de quintas que por ahí quedan afuera, ¿no? Exactamente, y zonas también de algunos barrios, que van a estar un poco alejadas, lo entendemos, pero es la manera que teníamos de poder salir con el transporte público, de que también, lógicamente, empieza a tomar nuevamente la cultura, ¿no? del vecino de Junín, de poder, bueno, acostumbrarse al transporte público, acostumbrarse a los horarios, acostumbrarse a los tiempos que tiene el transporte público, a los recorridos, y el objetivo, lógicamente, que esto, en las próximas etapas, poder cubrir el 100%, lógicamente, es nuestro anhelo y nuestro deseo, así que esperamos también, y eso va a tener que depender mucho también, lógicamente, de la receptividad que haya por parte del vecino de Junín, así que esperemos que lo reciban con buenos ojos, que lo utilicen, que sea un servicio, lógicamente, que sea eficiente, y que esto, bueno, venga para quedarse, y que sea exitoso a partir del tiempo. Claro. La previsión, ¿no? ¿Cuál es con respecto a los micros? Bueno, hace mucho que perdimos, ¿no? La cultura del transporte público, por lo cual, es lógico pensar que va a llevar un tiempo recuperarla, ¿no? ¿Hay alguna previsión con respecto a cuánto tiempo va a llevar que la gente empiece a tomar el servicio? Nuestros estudios que hemos realizado nos hablan de dos años, dos años que vamos a tener que tener de, bueno, de este cambio cultural, ¿no? Recordemos que hace 25 años que Junín no tiene, el transporte público, el crecimiento que hubo de las motos, porque era, lógicamente, la única manera que el vecino de Junín podía moverse, de manera sencilla, y con bajo costo, pero también eso, bueno, produce el encomendiente que tiene también el tránsito, la accidentología también, que la gente que tenemos en la ciudad, y la moto es un factor casi, diría casi en todos los accidentes, hay de moto, sí, sí, es el mayor porcentaje de accidentes de moto, por lo cual, va a llevar un tiempo de acostumbramiento, y nosotros estamos pensando en dos años, ojalá, ojalá sea mucho tiempo antes, ojalá que nos equivoquemos, y ojalá que en seis meses, un año, se pueda lograr, bueno, ya un transporte público exitoso, pero lo que si no, los planes que tenemos son dos años, de bueno, de acostumbramiento, y de dificultades, por lo cual, también era uno de los motivos, por lo que quizás, a lo mejor, otro intendente no estaba dispuesto a dar la pelea, o de tomar la decisión de poner el transporte público, porque el primer tiempo, iba a ser un tiempo de dificultades, y quizás esta política argentina, que estamos acostumbrados a pensar en el corto plazismo, o pensar en función de los años electorales, bueno, no permitía que se realicen ese tipo de cuestiones, nosotros al contrario, nosotros entendemos, y queremos, y bregamos, y trabajamos por políticas de medio y largo plazo, porque no tiene que ver con un intendente, sino tiene que ver con la planificación, y la integración de la ciudad, por lo cual, el transporte público, es parte quizás, de un dolor de cabeza, en los primeros días, pero que con el paso del tiempo, será una política, lógicamente, que va a perdurar el tiempo, en la ciudad de Junín. ¿Y quién va a cubrir, el saldo vacante, que pueda llegar a tener, la empresa? Tengo entendido que, bueno, la licitación contempla, esta situación, ¿no? También. Sí, importante decirlo, que no va a haber una nueva tasa, que los vecinos de Junín, tengan que pagar, se ha creado un fondo de movilidad, que, bueno, acá la verdad, que el equipo de Hacienda, ha hecho un trabajo impecable, para poder, buscar los fondos, porque lógicamente, esto va a costar, destinar fondos, de las arcas municipales, a las empresas, porque, para que puedan lograr, la forma sustentable, estamos hablando, que va a durar dos años, en poder lograr, un acomodamiento, y eso también, se replica, automáticamente, en los números, ¿no? Dos años, donde quizás, no va a poder cubrir, el 100% de sus ingresos, más allá que, la licitación, prevé, un plazo mucho mayor, a dos años, nosotros entendemos, que van a ser dos años, el momento, donde habrá que cubrirlo, en ese caso, se ha quedado un fondo, un fondo, que también, está relacionado, con la movilidad, que tiene que ver, con el estacionamiento medido, que su recaudación, es para lograr, la mejor rotación, en la ciudad, en el centro, en el casco, la parte céntrica, de nuestra ciudad, ¿hoy se evade mucho, el estacionamiento? Ahí, lógicamente, tiene que ver, con el control, estamos mejorando el control, por lo cual, hay un mejor cumplimiento, en lo que es el pago, también, del estacionamiento medido, recordemos también, que hoy la multa, es una multa, cosa que antes, no lo era, por lo cual, también había mucho incumplimiento, y decirle a los juguinenses, que ese fondo, del pago, de estacionamiento medido, se destina exclusivamente, al transporte público, por lo cual, tiene que ver, con la política de movilidad, también, las garitas, y los distintos puntos, que hemos puesto, del transporte público, va a contar con publicidad, esa publicidad, que recaude el municipio, va a estar destinado, a este fondo de movilidad, los nomencladores, que ya podrán ver, en muchos barrios, de nuestra ciudad, donde no se veía, absolutamente nada, en las esquinas, hoy van a ver, un nomenclador, un cartel negro, con una, con una letra, de calidad, como corresponde, que no se va a borrar, en los dos o tres años, como ha pasado, lamentablemente, en Junín, donde, ahí también, a futuro, se prevé una licitación, para que empresas locales, puedan participar, y, bueno, que esté su marca, su nombre de su empresa, abajo, ese nomenclador, ese cartel, y eso también sea un fondo, que destinemos, para las arcas municipales, para destinar, al transporte público, bueno, se ha creado, un fondo de movilidad, que se nutre, de distintos conceptos, que tienen que ver, con la movilidad, y tienen que ver, con el tránsito, de nuestra ciudad, que va a permitir, además de la tarifa, lógicamente, que se le cobrará, al usuario, poder saldar, la diferencia, que tenga la empresa, está el transporte público, ¿van a estar también, las bicisendas? Bueno, eso es algo, que lamentablemente, no vamos a poder realizarlas, porque teníamos, sí, teníamos proyectado, unas bicisendas, la situación, y el contexto económico, ha cambiado en Argentina, y eso nos ha llevado, a tener que replantear, algunos planes, algunas planificaciones, de obra, y entendíamos, lógicamente, entre cumplir, con el 100% de agua de cloaca, que fue también, una promesa, y en hacer una bicisenda, entendemos que es más prioritario, poder revisarlas, el agua de cloaca, que hoy no está quedando pendiente, estamos avanzando muy bien, y nos queda muy poco porcentaje, de cobertura, en la ciudad, así que tuvimos que resignar, lógicamente, en la resignación, si hoy no vamos a tener, fondos para, para bicisendas, pero sigue vigente, el proyecto, sigue vigente, por supuesto, el proyecto, y sigue vigente, nuestra postura, en cuanto a la bicicleta, con una manera, de movilizarse, y es sustentable, lo que va a ser la zona, del parque central, que va a ir creciendo, lógicamente, va a tener una parte, de ciclovías, pero bueno, el plan más ambicioso, que teníamos en la ciudad, hoy va a estar, un poco, en carpeta, archivado, porque nos ha puesto, otras prioridades, la agenda, nacional, por lo cual, tenemos que adaptarnos, y entendemos, que hay que darle, prioridades, a los fondos públicos, así que bueno, estamos destinándolos, a lo que son, obras importantes, o las necesarias, obras como, de agua y cloaca, obras de asfaltado, también, obras de luminarias, son la mayor demanda, que tenemos en la versión de Junín, y obras también, lógicamente, de seguir mejorando, el transporte público, ¿no? La pista del aeródromo, que no está presupuestada, ¿no? En la provincia, ¿es posible, que en algún momento, aparezcan los fondos, que se gestionen? Siempre es algo, que lo tenemos en carpeta, y es algo, que quizás, no lo hacemos público, porque, como es mi costumbre, hago público, cuando ya tengo, el anuncio para Dari, y la obra concreta, que se va a realizar, ¿no? La pista, hoy no hay fondos públicos, del Estado, para poder realizarla, pero sí hay varios interesados, en materia privada, de aportar, y es con ellos, con quienes estamos hablando, y con algunos, avanzando muy bien, pero bueno, hoy no hay nada concreto, básicamente, están los legisladores, el senador Juan Fiorín, la legisladora, la diputada Laura Lechini, trabajando en este tema, hablando con muchos actores, para poder realizarlo, hay algunos esquemas, que estamos viendo, y alternativas, que estamos viendo, de poder hacer algo público, privado, pero hoy, insisto, está en carpeta, sin planificaciones, pero no te puedo anunciar nada, como algo concreto, pero sí estamos avanzando también, porque lógicamente, es un desafío, poder tener una pista, como supo tener Junín, es una de las materias pendientes, que tenemos como gestión. No quiero terminar la entrevista, sin preguntarle un poco, por la economía, del país, tú eres un intendente, que sabe, de números, además del contacto, que tiene con los funcionarios, no tanto de la provincia, de la nación, se sale de esta situación, no sé si llamarlo crisis, pero una situación, donde el salario, se ha visto, deteriorado, sobre todo, por la inflación, ¿qué expectativas tiene, sobre todo, de cara al año que viene? Sí, por supuesto, que se sale franco, se sale haciendo las cosas, bien, con orden, diciendo la verdad, porque lamentablemente, en Argentina, hemos transitado, en los últimos años, de muchas mentiras, de mostrar una realidad, que no era la correcta, por lo cual, eso sabía, que para hacer las cosas bien, cuando uno piensa, en un país de largo, de medio y largo plazo, hay que hacer las cosas, profundas, y cambios profundos, como se están realizando, y no, hacer fiestas, permanentemente, que lógicamente, después tiene que pagarla, el próximo gobierno, por lo cual, se ha tomado una decisión, el presidente ha tomado una decisión, muy difícil, que lógicamente, le está costando, incluso a su imagen, porque ha tomado decisiones, muy difíciles, difíciles que, ningún político, se ha atrevido a tomar, y creo que son los cambios, profundos, y necesarios, que teníamos que realizar, como Argentina, para dejar de vivir, dependiente de, más de 70 años, de viviendo dependiente, o con, gastando más de lo que uno, ingresa, por lo cual, ha tomado decisiones difíciles, que entendemos que sí, hemos pasado, unos años más, bueno, sin lugar a dudas, el año peor, digamos, como gobierno, como gobierno que cambiemos, ha sido un año muy difícil, para todos nosotros, desde el Estado, tanto a nivel nacional, provincial, como municipal, y nos ha llevado, a tener que tomar decisiones, y acomodarnos, situación muy difícil, lógicamente, los empresarios locales, que se han visto también, muy complicados, en sus negocios, porque, lógicamente, ha resentido, el consumo, y eso, bueno, tenemos un sector comercial, muy pujante, en nuestra ciudad, que se ha visto también, muy golpeada, algunas industrias también, muchas con dificultades estructurales, mucho tiempo, y lógicamente, este contexto no ha ayudado tampoco, estamos acompañándolas, con todas las herramientas, del Estado, provincial, nacional, y municipal, como por ejemplo, te recuerdo, la extensión que hemos hecho, de tasas, y descuentos de tasas también, para poder, acompañar este difícil momento, pero sí, estamos convencidos, que de esta situación, vamos a pasar, el año que viene, va a ser mejor que este, el año que viene, va a ser mejor, sin lugar a dudas, obvio que, no hay recetas mágicas, todavía va a haber, un par de, quizás, meses difíciles, por lo que podemos hablar, y por lo que podemos ver, y hasta que, lógicamente, los efectos, macroeconómicos, empiecen a tener efecto, en el bolsillo del vecino, va a tener, todavía estamos sufriendo, los efectos de la devaluación, todavía hay precios, que van a seguir subiendo, lamentablemente, esperemos que no, porque el dólar, ya acomodará la economía, esperemos también, que haya una responsabilidad, importante, de los empresarios, en ese sentido, porque lógicamente, los precios ya han aumentado, y el dólar no ha variado, y bueno, tiene que empezar a acomodarse la economía, pero como te decía, Franco, esto va a llevar un tiempo, hablando con, el ministro antes sí, que era también con el ministro de economía, bueno, se espera lógicamente, una buena cosecha, en diciembre, de trigo, bueno, casualmente, recién venía hablando, con algunos productores, se espera una buena también cosecha, en la próxima, la próxima cosecha, de abril, mayo, por lo cual, lógicamente, se espera que en esos meses, haya un repunte, en la economía, hay otras, por supuesto, otras economías, que están dando un buen resultado, a nivel nacional, que va también, a tener su, su replique, en el bolsillo vecino, pero bueno, lógicamente, entendemos, y lógicamente, damos la cara también, con nuestras recorridas permanentes, con empresarios, con productores, con vecinos de Junín, que sabemos que no la están pasando bien, hemos incrementado muy fuertemente, también la ayuda social, donde ya hemos excedido, el presupuesto municipal, en desarrollo social, porque es una prioridad, este año, ha sido una prioridad, destinar más fondos, a la parte social, y salud, que se atiende, con lo que es el presupuesto, de desarrollo social, que bueno, hemos visto incrementar, que es el presupuesto social, que es el presupuesto, porque obviamente, hay vecinos, que quizás, no estaban teniendo ayuda al Estado, y quizás ahora le está costando, llegar a fin de mes, por algo, a lo mejor, no poder pagar el alquiler, y ahí estamos ayudándolos a ellos, con un compromiso muy fuerte, también, desde el gobierno, a nivel local, además de lo que se ha hecho, y se trabaja a nivel provincial, y nacional, con los aumentos de asignaciones, y demás, así que estamos cerca del vecino, entendiendo, no negando en ningún momento, la situación de crisis, y la situación complicada, que estamos viviendo como país, estando cerca, y acompañando a aquellos, que necesitan estar, lógicamente, en un acompañamiento, por parte del Estado, pero convencidos también, como te decía Franco, de que vamos a salir, quizás lo que pintan, un poco más de cana, han visto un montón, de situaciones críticas, de nuestro país, que hemos lamentablemente atravesado, ojalá que esta sea, la última, porque nos merecemos, los argentinos, de tener realmente, un cambio profundo, y de salir, y poder ser un país, pujante y líderes, pero eso se va a hacer, siempre diciendo la verdad, siempre dando la cara, mostrando los números, mostrando lo que hay que mostrar, y haciendo lo que hay que hacer, con este caso de nuestro presidente, que ha tomado decisiones, muy difíciles, pero que entendemos, que en el medio y largo plazo, vamos a salir, por supuesto. Intendente, muchas gracias. No, a ustedes. Gracias.